Bienvenidos nuevamente. La compañía de Dral de Personas con Discapacidad de China ha llevado hasta Nueva York su obra Mi Sueño para promover la igualdad de derechos de los discapacitados. Se trata de uno de los eventos organizados por China que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Un grupo de artistas chinos con discapacidad iluminó el escenario del centro Lincoln con su actuación. El espectáculo comenzó con Mi Sueño, un ballet con el lenguaje de signos cuyo objetivo es transmitir que las vidas de todos son valiosas y que todos merecemos soñar a lo grande. También actuaron otros bailarines, actores de ópera de Beijing y cantantes de esta compañía artística. A los más de mil espectadores, incluidos embajadores y altos funcionarios de la ONU, les fascinó la danza de las mil manos de Bodhisattva. Entre ellos, María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea General de la ONU, que agradeció a China la organización de este evento. Antes del espectáculo expresó que durante su presidencia, para la Asamblea General será una prioridad la promoción de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Mi Sueño irá ahora a Los Ángeles, Toronto, Montreal y Ottawa. Cuenta con el patrocinio del Grupo de Arte y Entretenimiento de China, la Administración Postal de la ONU y la Misión Permanente de China en la ONU. De GTN en Español